He esperado veinticinco largos años este momento. Desencadenaré una terrible venganza en esta ciudad. ¡Nadie se salvará! ¡Nadie! Voy a acabarlo con mis propias manos. Muy bien, Gran Simio. ¡Mata! ¡Mata el viejo! ¡¿Qué es tu madre?! ¡Se acabó! Terminó la fiesta. Os digo adiós y buen viaje al infierno. ¡Ay, mamá! ¡No! 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 ¡No!